No sé para cuándo realmente ustedes quieran contemplar, o sea, hay aspectos muy virtuales que nosotros quisieramos saber en el caso de los proyectos. Nosotros necesitamos en algún momento corroborar lo que son los proyectos realizados. Bueno, todos los escritos y bien, porque es algo que nosotros sí debemos de tener conocimiento al mismo tiempo, es algo que va a beneficiar a ustedes, el hecho de que en algún momento quieren todo bien claro entre nosotros. Necesitamos también ver los proyectos que están en ejecución, necesitamos ver cómo va el proceso, irlos a corroborar para ver el avance, lo que se ha pagado. Necesitamos también conocer cómo están los proyectos de arrastro. Yo considero, nosotros realmente lo que plantearíamos dentro de la agenda, porque lo que nos están planteando creo que es importante, pero es una cuestión muy superficial que es necesario conocer. Pero nosotros necesitamos lo que es la dirección municipal de plantificación, tiene mucho, mucho que estar en ese lado. Necesitamos también, en días específicos, en el caso de Navarro, es cierto, lo decía su verdad, lo dejamos hasta el 14, pero la verdad es que nosotros, para empezar, en relación a proyectos, necesitamos un paso, necesitamos los proyectos priorizados que ustedes están dejando para este año, para este año, nosotros necesitamos tener justificaciones, por qué ustedes decidieron dejar, tengo entendido, desde el día de hoy lo sabemos, hay un aproximado de alrededor de 9 millones que están dejando para la elección, nosotros necesitamos saber cuáles son, dónde están. Tengo entendido que el señor general de una de las intervenciones que tuvieron en una comunidad, decía que, bueno, ya todo está arreglado, todo está ya comprometido, pero nosotros necesitamos, ustedes saben, y seguramente cuando iniciaron en el 2012, lamentablemente las corporaciones que se van, dejan comprometidos a hacer elecciones, seguramente a las priorizadas, las prioritarias para la comunidad, o simplemente, muchas veces, el problema que manejamos, después de haber sido o no electos, tratamos como que de ir comprometiendo y tratar de dejar compromisos que nosotros mismos, estando en funciones, sabemos que no son factibles y no son realizables. Entonces, sí necesitamos nosotros tener listado proyectos priorizados, incluidos en el presupuesto y sus respectivas justificaciones. Además, yo sí necesito, por lo menos, saber los servicios, los servicios públicos que la Municipalidad presta tipo de servicio, cobertura, costos, financiamiento, listados morosos, reglamentos de cada servicio y planes o proyectos que se tengan para mejorar la deficiencia que en este momento se tienen. O sea, nosotros necesitamos estar sabidos de esto. En la parte administrativa, necesitamos el organigrama actual, cómo está constituido. Necesitamos ver el manual de funciones de cada una de las oficinas. Necesitamos ver la planilla actual de los trabajadores. El reglamento interno, los pactos colectivos, o si hay en algún momento condiciones de trabajo, los contratos vigentes, hay emplazamientos legales u otros aspectos que nosotros debemos de saber. En la parte financiera, nosotros necesitamos saber los ingresos de la Corte Constitucional, los ingresos propios del municipio, las deudas por si hubiera con algún sistema bancario, lo que se debe con el ICC, si hay alguna deuda por generación de rondeo de los servicios, igual si hay alguna deuda del alumbrado público, la deuda del plan de prestaciones de los trabajadores, u otros aspectos, presupuesto de ingresos, que debemos nosotros conocer los gastos corrientes, en este caso lo que la municipalidad ha utilizado en funcionamiento, gastos de inversión, en el caso del proyecto de este año, de los últimos cuatro años, pagos de deuda, si los hubiera, también el corte de caja, nosotros estamos solicitando que sea para el 14, estamos de acuerdo, pero para ese día también es necesario dar aviso que no se estaría recibiendo en un pago que la población quiera venir a hacer y hay que hacerlo con tiempo. En el caso de los proveedores, nosotros nos sugerimos de que el último pago debiera de hacerse hasta el 13 de este mes, o antes, pero no más del 13. Y dentro de lo que también sí nos necesitaríamos es tener copia de los sumarios de revisión que Contraloría General de Cuentas se ha realizado hasta el día de hoy, para que nosotros también tengamos ahí los sentimientos y un conocimiento un poco más profundo, si quisiéramos ver, en el caso de lo que nos vaya a quedar. Bueno, nosotros tenemos el compromiso de la obligación, en la primera reunión seguramente, de dar a conocer e informar cada uno de estos detalles que yo realmente les estoy indicando. Yo sí quisiera que en algún momento, si tuviéramos como que retomar, y no solo pues ir a pasear a la montaña, que ya les va, pero yo creo que hay aspectos mucho más puntuales que nosotros sí quisiera, quisiéramos que se tomara muy en cuenta. No sé en qué momento ustedes han contemplado, porque en un solo día, nosotros no creo que tengamos el tiempo necesario para poder ver regresando el expediente de cada uno de los proyectos que están terminados, los que están en proceso, y los que quedan como arrastre para el próximo año. Entonces, sería mi petición para modificar un poco la gente en este caso. Muy bien, yo les he dado respuesta a algunas cuestiones muy directas. Usted habla de proyectos de arrastre. Esa situación, como es el conocimiento de ustedes, se da más como el tema del Consejo de Transportar, Desarrollo y Poder. Y, obviamente, nosotros, o mi persona, tengo las instrucciones del Departamento de Comunicación para que se den pocas de sus documentos. Ahora hay una situación muy importante que comprender acá. Resulta que los proyectos del año 2015, obviamente, quedaron de arrastre. Sin embargo, en esos momentos, están trabajando todavía lo que son los anticipos. Y, según el señor gobernador, a partir de hoy, hasta 10 creo que todavía pueden haber algunos movimientos de traslados de parte del Ministerio de Finanzas hacia ellos, y ellos hacia nosotros. Entonces, con lo mismo, tendríamos que esperar hasta esas fechas para darles una información real y, de esa manera, no tener que cambiarles la versión. Decirles, miren, no iba a regresar, pero ahorita sí ingresó, qué sé yo, entonces tendríamos que esperar un tiempo, considero yo, podría ser hasta 10, 11 o 12, para que nosotros, les podamos decir con toda certeza, si hubo o ya no hubo movimiento en relación a estos proyectos. Ahí es donde considero yo que se pueden hablar de los proyectos de arrastre. Entonces, igual, yo les voy a entregar personalmente, les voy a solicitar todos estos documentos para entregárselos a ustedes directamente, miren, les dirían, estos son los proyectos. En proyección, el año 2015, no sé qué todo se viene, como hablaste, para el 2016, usted va a tener prácticamente en una hoja la que tenemos ahí, para que usted pueda verificar y en tal sentido, no queden dudas. Entonces, eso es que voy a hacer muy directo con ustedes, en que se lo traigan a ustedes, porque en las primeras reuniones que ustedes realicen con las autoridades, ya sean cocodes o alcaldes auxiliares, es la pregunta del guión, ¿verdad?, ¿cuáles son los proyectos? Entonces, en cuanto a usted, dejaría yo este resumen. Luego, también se ha hecho un trabajo bastante aceptable, considero desde mi particular punto de vista, siempre en el Poderio, que se han logrado techos presupuestarios bastante importantes. Yo siempre lo decía acá al Consejo, que siempre nos ubicamos en una posición bastante buena, en el sentido que se han logrado presupuestos de 6 millones. Voy a realizar exactamente que para el 2016 nos habían dejado un techo de casi 7 millones de dólares, lo cual viene a beneficiar bastante a nuestro municipio. Entonces, de igual manera, yo le voy a entregar todos estos documentos. ahora ya relacionado con proyectos que pudieran quedar de arrastre con fondos netamente municipales, solo tenemos uno a la vista. Entonces, estamos tratando de cómo ir avanzando con esto, si logramos concluir o no. Entonces, y de igual manera, esta información se la vamos a dar ya para los últimos días. y para que ustedes no se lleven la duda, estamos hablando de la circulación del predio de ampliación allá en el cementerio. Eso es lo que tenemos pendiente. De ahí, otros proyectos no existen, ¿verdad? Si proyectos creedores por contratación no hay. Entonces, como para ir adelantando algunas cuestiones. luego, bueno, yo pude apuntar algunos de los puntos que ustedes mencionaban. Lo del IMSS, por ejemplo, nosotros hicimos un convenio, pero eso ya es momento, a través de documentos se les va a presentar, ustedes ya con los asesores, ¿verdad? Entonces, estarán verificando los documentos. Pero me adelanto que nosotros, este, hace cuatro años hicimos un convenio con el IMSS porque había una deuda de más de un millón de quetzales y entonces el convenio creo que consistió en un aporte alrededor de 34, 38 mil quetzales mensuales y se estaría cancelando y dando esta cuenta en febrero que sería una deuda que sería solo un par y ahí prácticamente se dirigía esta deuda. Cuando habla también de deudas por el servicio de alumbrado público no existe, se lo anticipo la mano que ustedes se hacen, vayan formando la idea que no existe, nosotros hemos tratado de ir balanceando este asunto. Yo les cuento que la población solicita por todos lados la colocación de lámparas y hasta incluso en su momento ustedes van a escuchar y que le vengan a decir, miren, hasta yo mismo puedo comprar la lámpara, una lámpara puede valer creo que 350 que sale aproximadamente, pero no es ahí donde realmente está como que el inconveniente de que si la muli puede no puede comprar las lámparas sino que es el pago ya extensivo, el consumo que genera prácticamente este servicio. Entonces nosotros sí hemos estado muy conscientes de eso, se han colocado más o menos como unas 100 lámparas en esta administración y ahí es donde vamos nivelados de eso. Entonces hay información en redes que en ese momento ahí le vamos a ampliar, estamos como le digo a fuentes y retorno con el tema de DMP que tiene una función muy importante que igual van a tener acceso a toda esta información. También hablaba de un organigrama que esto de igual manera yo creo que se puede tener de inmediato o sea yo no dije que conforme vayamos teniendo alguna vez se les puede dar copia incluso también por internet se puede bajar esta información que ustedes obtendrían también allá por internet y son algunas cuestiones que yo creo que no habría no tendríamos mayores inconvenientes. Gracias señor Alejandro pero realmente usted cree que el 14 se da suficiente tiempo para que podamos ver esto si no es una cuestión mire vuelvo a decir aquí no hay ninguna intencionalidad que nosotros quisiéramos venir y tratar de cuestionar yo quiero dejarlo muy claro en la medida que nosotros realmente tengamos toda la información por decir algo los proyectos terminados nosotros necesitamos por lo menos corroborarlo sin ver el acta de cierre o el acta de recepción por qué recuerden que de aquí a unos cuantos días ustedes ya no van a estar y cuando ven la contraduría a hacer la última revisión si nosotros no tenemos claridad dónde quedó cada expediente cómo quedó cada expediente ustedes pueden tener dificultades nosotros no somos responsables de lo que ustedes hagan 2014 hacia atrás pero nosotros dentro de la buena intención dentro del deseo de que también las cosas para ustedes vayan bien nosotros sí quisiéramos que haya un día donde el encargado de que también estos son los expedientes estos son los proyectos que se hicieron así dan las actas de cierre conocer exactamente todo por lo menos lo que dice acá el señor alcalde hay proyectos que están en proceso de darles el 20% del principio quiénes son las empresas dónde están indicados los proyectos entonces el tipo de cuestiones nosotros los necesitamos saber y vuelvo a decir es responsabilidad de ustedes yo podría muy bien decir miren yo espero que me dejen lo que me dejen a partir del 15 es mi responsabilidad pero acá lo decían que somos pasioneros y sin una medida podemos también como se dice podría echarle la mano para que las cosas caminen bien esa es la intención pero si a última hora tiene que ser todo está ahí nosotros podemos en algún momento decir miren no dejaron tal cosa miren no aparece tal cosa entonces yo realmente lo hago con esa sana intención de poder posarnos en ese lado igual nosotros necesitamos en el caso aspectos de servicios como estamos en la cantidad de usuarios lo que decía la vez pasada en los últimos días se menciona que ha habido una venta de agua de un herido podría decir yo por la misma cuestión de que la capacidad de los atuentes que tenemos ya no es para venir y seguirlo haciendo queremos saber en el tema de agua cómo está el problema de la chachita es un problema serio que en algún momento queda pero si no hay el tiempo necesario donde nosotros realmente podamos saber exactamente lo más fácil es decir no pero no los compañeros que se pueden no no lo más fácil pasar y no es eso lo decía también en la primera revolución que tuvimos hay muchos aspectos que desafortunadamente vienen de otras corporaciones pero en la medida de que nosotros no lo aclaremos tristemente lo cargamos quienes estamos en el momento preciso en el caso del BIS lo decía el señor que son deudas que vienen de dos tres corporaciones atrás pero al final le cae a los que actualmente ejercen la autoridad hacia eso realmente yo voy y yo creo que si debe haber un día como les mencionaba nosotros necesitamos saber cómo está la situación el tema del agua el tema del mercado los grandes problemas que tenemos con los famosos mototaxis hay problemas con los microbuses que creo que autorizaron una nueva ruta que andan ahí sí que peleándose dentro de ellos mismos hay una serie de cuestiones que sí necesitamos que nos sentemos con ustedes y nos digan mire este es el problema de los mototaxis ustedes saben que esta es una bomba y desafortunadamente las personas hoy por hoy ustedes son testigos y lo han sentido lo han vivido para las personas autoridades no existen aquí las personas hacen lo que les da la gana pero es ahí donde nosotros debemos apoyar decir mire la cosa está así por ahí podrían ustedes sacar aquí es la situación pero yo sí yo sí me probaría apreciarles de la corporación señor alcalde no olviden de que ustedes como síndicos como concejales también son corresponsables de cualquier situación que no quede realmente con mucha claridad yo lo que plantearía es que deberíamos nosotros como destinar de un día específico a lo que es el tema del departamento de planificación un día específico para el tema de finanzas un día específico si queremos llamar para lo que son aspectos administrativos seguramente los inventarios también de los bienes materiales que la municipalidad tiene o sea yo ruego que se pueda realmente reconsiderar y tomar en cuenta esta petición que yo les estoy haciendo y insisto no es de mala fe créanme dejo con una mentalidad de paz dejo con una mentalidad de apoyo no es con el ánimo como dice por ahí nos quiere venir a contar las costillas no es eso sino yo creo que para quienes conocemos que es una administración y principalmente para quienes hemos manejado con los públicos la verdad es que es una cosa donde uno realmente si debe tratar de dejar garantizado hasta el último papelito que pueda servir de respaldo que se haya ejecutado o se haya realizado entonces yo se los pido espero que pueda en algún momento haber otro día donde sea un poco más amplio y que podamos ver ya las cuestiones más completas y que lo que es